Solo, viviendo entre tiniebla, por culpa del orgullo y de la maldad. Solo, mi cobrido el granos y mi amigo el fantasma de la oscuridad. Son un príncipe de cuentos, marcado por el tormento de una pobería maldita. Son como aquel pájaro herido que necesita que alguien le demuestre su cariño. Pero a pesar de los pesados, domingo y sueño con el día, que le limpia mi alma y que se acabe esta agonía. ¡Que vuelva a mirar las flores y que el sol me den la cara! ¡Que vuelvan los pajarillos a posarse en mi ventana! ¡Otra vez la fantasía se ha desgastado de falsa! ¡Otra vez el gusanillo se desboca en mi garganta! Daré a la que más quiero, que yo por ella me muero, en la dueña de mi corazón. Yo daré lágrima de espero, si no me tiene prisionero, el embrujo de su curador, loco de pasión. Un beso será la llave que a mí me librará. Un beso será la llave que a mí me librará. Rezo por un cariño que me devora día tras día, por la inquietud de un amor verdadero. Yo vivo entre tinieblas, un sueño eterno sin luz y guía. Con pulpo en la sombra, con un chaval cumplo mi condena, pensando solo en mi carcelera, que es mi verdad. Apartado del mundo y la realidad, que reina la oscuridad, nací de la maña, yo soy un príncipe de leyenda. Cautivo por culpa de una maldición, que sin piedad transformó, cambiando mi rostro, por el de esta bestia. Desde aquel momento, mi corazón malde con un infierno, y poquito a poco me va matando la soledad. Solo una esperanza que inunda mi pensamiento, me mantiene con aliento y fuerza para luciar. En la bella dama, la más hermosa de todo reino, la que malicia de este tormento, en su labio está la llave para yo ser libre por un beso. ¡Gracias! 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 Con tantos culebrones que están por televisión Mi parita está loca y yo me dio malo Hay que ver todos los días señores mi mototón No puedo estar en mi casa, parece esto una maldición Con el calafredo y el rigoberto Con Diego Viana también el puerto La novia del rique se llama Juana El papá del niño se llama Perro Siempre el mismo rollo por la pantalla A ver cuando esto se acaba Y cámbiame a las novelas por las películas de pirata No te da pena si el guiñadito tenga esta cariño Focupado en la cocina en ese tipo de casos Capitana de mi vida, tú que me quita la pena Dame un beso de tus labios, libérame ya de esta condena Tengo un primo velete que le gusta al carnaval Marca a los niños y con la cena con un tulipán Con su novia ser y la que la pobre no va Todos los años se viene pa' acá, pa' acá y pa' disfrutar El año pasado en la cabalgata Hicieron disfrazarse de pirata Y como su majo junto a un arao Va a ponerse en la pata de palo Se cortó la pierna con la rodilla Y ya va a ponerse un gargón Con un cince y un martillo en la jodoba Se cortó todo el brazo No te da pena si el guiñadito tenga esta cariño Focupado en la cocina en ese tipo de casos Capitana de mi vida, tú que me quita la pena Dame un beso de tus labios, libérame ya de esta condena Soy un niño venido en el tiempo Soy deseo, querido y lamento Soy fantasía Soy un cautivo que vive en silencio Con la pena y con el sufrimiento Sin libertad Soy un engaño, una burla, una falsa Y transformo mi alma encantada Porque por ti muero mi gran carnaval Mi historia nace de lo fantástico De una mente prodigiosa y real Transcurre en un ambiente de clásicos Donde mandan los ricos del lugar Yo vivo como un loco romántico Siempre ocultándome de los demás Solo sueño con mi amor platónico Compañera de mi soledad 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 Me siento abandonado Como un niño sin cariño Por las calles de una gran ciudad Soledad Perdido entre la gente Desasado como un perro Soledad 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 La calma de mi tempestad Eres tú La golondrina que me canta Eres la luz de mi esperanza Eres mi vida y mi verdad Basta ya De tanta guerra y tanta detención De tanto odio y de tanto rencor De tanta hambre, miseria y terror Basta ya De tanta muerte sin necesidad Yo no sé cuándo se terminará Aquí en la tierra tanta crueldad Vamos a gritar todos unidos Porque venga ya pronto la paz Vamos a fundirlo en un abrazo de cariño Y vamos a cantar Vamos a gritar los cuatro vientos Que se acabe ya pronto este infierno Y que nace un nuevo mundo sin maldad Ya por fin se acabaron las penas Cambiaremos el llanto por risa Que mi cuerpo se muere de gana Porque ya en febrero sus puertas abrió Serpentina, careta y plumero Y una lluvia de gracia y de sal Pasó porque tu crema y tarquillo Y una frijonera bailando al compás Al compás El rumbo se ven los barquillos Y la luna que brilla en el cielo Y acá se disfraza por mi carnaval Carnaval, sentimiento, alegría y pasión Eres tú como un cuento de hadas La princesa encantada de mi corazón Carnaval, carnaval Eres mis amensas de mi canción El empujo vaga por tu calle Como un vagabundo apregonando amor Las estrellas que brillan en el cielo Y hasta los lucieros del amanecer Quisieras ser como palomitas Revoloteando cosas a tu piel La, 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 la Esto sí que es amor Y aunque siento por ella Un amor sin final Un amor sin frontera Todo es fuego y pasión Y no existen barreras Si se quiere con el corazón Como yo quiero a ella El amor ni se compra ni se vende Y el que venda a un amor O el que compra algún cariño No es hombre ni bien nacido Dios sabía de ver Por haber cortado la rosa La más bella y primorosa La más linda de a mí La, 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 la Tengo tu vida en mis manos Por haberme tú arrancado Lo que a mí me hacía feliz Si yo soy un pobre hombre Me dijo aquel labrador Nada tengo que ofrecerte Concedame usted perdón Vuelve de nuevo a tu casa Pero con la comisión Que a la vuelta de tres días Antes de que salga el sol Si no vuelve para siempre Le arrancaré el corazón Le arrancaré el corazón Ya llegó el final Y mi fantasía se acaba Esta historia terminó El embrujo El embrujo por fin se fumó Otro año más volveré Para cantarte Porque tú eres veneno Que mata la maldición Por eso taza de plata Eres la reina Eres la reina de este rincón Eres mi timón Mi vela Eres tú la blanca estrella Que me alumbra mi camino Ya llegó el final Y mi fantasía se acaba Otro año más volveré A cantarte con el corazón Otro año más volveré Hasta la presa Porque tú eres veneno Que mata la maldición Por eso taza de plata Eres la reina de este rincón Caí, tú eres caí Solo caí Te digo adiós